Bienvenido un día más a mi canal, yo soy Lourdes, hoy os traigo un paquetito, la verdad que es un paquete que me encanta, no oíros porque son productos nuevos, aquí hay un kit que nos ha visto, creo que lo vi la semana o el otro día, hace un día o dos, creo que lo sacó una chica, pero no lo he visto en ningún canal todavía, así que no oíros y quedarnos aquí hasta el final porque es muy interesante. Ya sabéis que es de una colaboración de la página favorita mía, la verdad que me encanta esa página realmente y yo volvímos colaborando con ellos y le doy las gracias a la página por poder trabajar con ellos y mostrar productos nuevos, traeros los productos nuevos que están sacando porque realmente voy trayendo pues intentos traeros productos nuevos. Os estaré dejando por aquí, por aquí arriba os dejaré el nombre de la página, os pondré también por aquí unas fotos porque quiero poneros algunos productos nuevos, yo voy a meterme porque casi siempre ponen productos nuevos, así que para ir informando, todos los productos nuevos que vayan poniendo, ir poniéndolos por aquí, espero que no me se pase ninguno y quiero ir ya mirando a ver por donde... Daisy va a pasar y por aquí, porque ella no se va a perder, en los nuevos kit que he traído, por lo menos uno si es nuevo, el otro ya lo habréis visto, pero uno si es nuevo. Ella no se va a perder, ella no se va a perder, mira, se ha subido y todo porque quiere estar aquí. Como siempre os digo, meteros a la página porque tenéis un código de descuento, tenéis promoción, el 20% de descuento en todos los sitios más. Más de 39 dólares ahorro un 3,99 y el código de descuento está abajo. El código ese se copia, yo lo iré poniendo aquí, haré ahora una captura para ponerlo, pero está. Ah, tenéis de 45 días, 6 horas, 29 minutos y 33 segundos ahora mismo. Así que voy a hacer una captura, ¿vale? Si me deja claro porque mi móvil realmente... Vale, hecha, ya hecha la captura del código. Ya sabéis que los envío gratis para pedidos superiores a 49 dólares, todo el sitio libre de impuestos. Todo eso también lo dejaré en la cajita, ¿vale? Y realmente pues eso, trabaja yo. La verdad que yo desde que estoy colaborando con ellos estoy muy contenta con ellos porque son rápidos. Porque se tardan como mucho dos semanas, como mucho, ¿eh? A mí me están tardando eso y la verdad que vienen muy bien. Vienen encerrados, lo único que yo lo he abierto. Y Dessy, ¿quieres saber ya el kit nuevo que voy a enseñaros? Intentaré traeros más novedades. Ya estarán saliendo por ahí fotos, ¿eh? Las novedades que hay. Una de ellas... A ver... A ver... Bolsa de compra, aquí me pone... Vale, son de estas de lino. A ver... De los keys... Keys... Que los que más vosotras... A ver... Voy a empezar a traducir para... Yo... Porque yo... El Indre y yo... Realmente... Pues no... No somos compatibles. A ver... Veis por aquí a mi... A mi pequeña, a mi ayudante. Pues tenéis... Diseños nuevos... Están chulisimos... Chulisimos, chulisimos, chulisimos... Estarán saliendo por aquí... En pantalla, ¿vale? Todo... Todo lo nuevo... Materiales... De... Punto de cruz también... O estarán saliendo por aquí... Cosas nuevas... Lo digo cosas nuevas... Cosas nuevas... Porque... Realmente hay cosas nuevas... Hay... Cajitas... De agujas... De... Para poner las agujas... Que lleva su imán... Todas las tenemos... Las que... Las primeras que sacamos... Las primeras que sacaron... Pues... Ahora... Las tenéis... Las tenéis cuadradas... Con espejo... Y alargada... También podéis tener... El octa completo de las dos... A ver... Vale... Cada cajita... Vale... Entre euros... Con setenta y cuatro... Por... Por... Sueltas, ¿eh? Y si compráis las dos juntas... Que estará saliendo por aquí... Las dos... Seguro... Y sabréis... Verdad... Porque mi móvil estaba un poco... Hoy... Hoy no quiere trabajar... Mi móvil... Hoy está diciendo... Verdad... Descanso... Vacaciones... Jejeje... Bueno... Me he equivocado... La... La pequeña... De euros... Setenta y cuatro... La alargada... Tiene con sesenta y cinco... Lleva un espejo, ¿eh? Creo... Si no me equivoco... Porque aquí... Tiene como espejo... Pero es que no me quiere salir ahora... La otra... Ahora... Y la doble... Que son... Las dos cajitas... Mirad... Las dos cajitas... Son estas... Las dos... Os salen... Cinco euros... Con dos céntimos... Se ha rebajado... Un euro con treinta y siete... Porque antes... Costaba las dos... Seis euros con cuarenta... Y lo han bajado... A... Cinco con... Dos céntimos... Esta página... Realmente... Tiene bastante descuento... Y... Cosas... Muy... Interesantes... Mirad... Tenéis también... Se acordáis... De la cera... De abeja... Para los hilos... Se acordáis... Que venía... Con una cosa... Transparente... Y era círculo, ¿no? Pues mirad ahora... Lo que viene... Ahora vienen así... Es un botecito... Son de dos colores... Rosas... Y lilas... Podéis elegir el color... Que queráis... Mirad... Ahí... No lo veis... ¿Veis? Y... A ver... Si quiere salir... Y viene así... La cera... Ya sabéis... Que esas ceras... Son para los hilos... También... Hay otro... Que están... Muy chulos... Que son... Unas tijeras... Y unas tijeras... Chulísimas... Las voy a poner así... Un poco en grande... Las tenéis de varios colores... Ya... Porque así lo veis... Están chulísimas... Estas son nuevas... Son los delfines... Arriba... Y tenéis de todos esos colores... Aquí arriba... Tenéis... Es uno... Es uno... Delfines... Están chulísimas... Me encantan... Ahora os enseño otra cosa... A ver... Eh... A mí es que esta página... Me tiene enamorada... Porque... Es que... Siempre sacan algo... Diferente... ¿Se acordáis... De... De esto... Que van saliendo siempre... En las páginas... Y eso... Que es un cortado de hilo... ¿Vale? Para llevártelo colgado... Si te vas en avión... Cualquier cosa... Porque ya sabéis... Que no podemos ir con tijeras... Según el tamaño... Y todo eso... Pues eso sirve para cortar hilo... También... Pues... Os voy a enseñar... Un diseño... Nuevo... Que acaba de salir... Espero que os guste... A parte de la plata... El color oro... Y el color viejo ese... Pues mirad... Lo tenéis también... Este color... Mira que chulo... Este es precioso... El color... Yo... Todavía no lo he probado... Pero sé que... Tiene que funcionar... Genial... Mirad... Tenéis también... Esto... Creo que es un alfiletero... Y mirad... Qué chulos... Mirad... Qué chulos... Están esos cuatro colores... Y es un alfiletero... Eh... Son productos nuevos... Que están trayendo... Y la verdad que... Esta página no falla... Y los precios... Son muy económicos... Mirad... Lo que acaba de enseñar... Son... 3 euros con 65... El cortado de hilo ese... Que se puede colgar... 1 euro con 82... Las tijeras... Que os he enseñado del delfín... 4 con 57... Barato... La cera... La cera de abeja... Para los hilos... Eh... 3 con 65... Y las cajitas... Ya lo he dicho... ¿Vale? Mirad... También tenéis... Los descosedores... A ver... Esto es tan bonito también... Mirad que diseños más chulos... Esto es... Para cuando a lo mejor... No sal... Damos puntadas mal... Pues... Para ir descosiendo rápido... Nos sirve... Para ir descosiendo... Y esto cuesta... 7 euros... Con 32 céntimos... Bueno... Ya no me enrollo más... Porque estaréis... Diciendo... Oye Lourdes... Sácame ya el key ese nuevo... Que... Que quiero ver... Pues... Quedadlo hasta el final del vídeo... Porque... Os va a gustar... Y... También dar las gracias... A las nuevas suscriptoras... Que os estáis suscribiendo... Muchísimas gracias... Por apoyar en el canal... Cualquier duda... O... Pregunta que tengáis... Póndermelo en comentarios... Ya sabéis... Os dejo también mi correo... Por si queréis... Preguntarme cualquier cosa en privado... Estoy a vuestra disposición... A 24 horas... Ya sabéis... Que yo... Intento... Bueno... Vamos a ver... Son tres cositas... Los que voy a traer... Un accesorio... Y dos keys... Vamos a empezar primero... Por el accesorio... ¿Vale? Es un accesorio... Que llevo tiempo viendo... Yo lo utilizo mucho... Pero... A ver... Me acaba de llegar hoy... ¿Eh? Hoy estamos... Hoy estoy grabando... Varios vídeos... Hoy estamos a 16... De Agosto... Ha llegado hoy... Y he querido... Pues... Escaparlo... Para... Ver... El contenido... Pues... Este es un accesorio... ¿Vale? Viene muy bien protegido... Para que veáis... Como lo protegen... Y la verdad... Que... Me encanta... Cuando vienen así... Que... Cuidan las cosas... Para que lleguen... A nuestro destino... Bien, bien, bien... Da igual... Esa colaboración... Que lo hayáis comprado... Lo protegen... Bastante bien... Y es una cosa... Que a mí me encanta... La verdad... Porque cuida muy bien... El material... Y... Vamos a ir... Viendo... Lo que tiene... Mirad... Es que viene muy bien... Puesto con... Con celo de este... Y... Con burbuja... Para que no se rompa... A ver... Como lo abro yo... Porque no quiero romper nada... Estoy aquí rompiendo... Poquito a poquito... ¿Eh? Porque no quiero romper nada... A ver... A ver... A ver... A ver... Ahí... A ver... Viene muy bien... Pues... A ver... A ver... Si sale por ahí... Vale... Aquí ya no hay nada... Esto va... Si no... Daisy... Cuando vea... Esto... Vale... Como veréis... Es un enhebrador... Mirad... Que chulo... Esto... Son flores... Así como... De loto... Bueno... Voy a sacar de la bolsa... Y se ve mejor... Yo utilizo mucho... Los enhebradores de paraguas... ¿Eh? Todo mi proyecto... Tiene su... Enhebrador de paraguas... Y este lo quería... Para tenerlo en mi sitio de costura... No sé si... Bueno... Así... Mirad... Que chulo... Mi enhebrador... Ya tengo uno de estos... Quiero ir probando... Debajo... Aquí... Tenemos un imán... Que yo pondré uno... En... En la tabla... Donde tengo... Si ya sabéis que... Creo... Es esta página... Donde yo me compré... Las pinzas negras... Y tengo la madera... Con ella... Pues en la madera... Pegaré un imán... En la madera... A ver... En la madera... Y poner la tela... Al quitaré la tela... Volveré a poner la tela... Y entonces... Yo... Pegaré esto... En el imán... En la madera... Entonces... Siempre tendré uno... Ahí en la madera... Por si... Me se rompe alguno... De los que tengo... Eso... Para tener uno ahí... De repuesto... Pero bonito... Este va ahí... Para mi sitio... Y este... Lo vais a ir viendo... Durante... Los bordas... Conmigo... Ya sabéis que yo hago bordas... Todos los días... O casi todos los días... Y los domingos directos... Y lo vais a ver... Siempre... Conmigo... La verdad que me ha encantado... Y para eso... Vamos a hacer la prueba... La prueba del algodón... Como digo yo... ¿Qué prueba vamos a hacer? Pues mirad... Me he traído aquí... Un botecito de aguja... Del... Veintiséis... Y vamos a ir probando... Mirad... Como entra... No le estoy esforzando nada... Mirad... Entra perfectamente... El pequeño... Vamos a ver... El grande... Y el grande... Veis... Aunque yo el grande... No suelo utilizarlo... Lo utilizo más... Para lo de la hoja del 24... Para lo del K11... Para lo del K14... Para lo del K14... Y todo eso... Que son las agústicas estas... Pequeñas... Utilizo el pequeñico... Si... Eh... Viene perfectamente... Me encanta... Me ha gustado... Así que este va... Para... Para mi sitio... Ahora mismo... Cuando termine de grabar... Y me coloco el otro imán... Debajo... Para tenerlo siempre conmigo... Bueno... Pues aquí tenemos una cosa... Ahora sí... Vamos a ir por los kits... Pues... El primero que cojo... Va a ser... Este... Bueno... No os he dicho... El precio del enhebrador... Este... Este... Lo tenéis de varios... Colores... Y de... Varios... Modelos... Y este cuesta... 3 euros... Con... 65... ¿Vale? 3 euros... Con 65... Con 65... Ahora... Vamos a... 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 Por el... Este... Este... Lo he visto... Ya... Eh... Este... Que... Poco ya sé cuál es... Eh... Nuevo... Lo voy a dejar para último... Así os tengo aquí... Pendiente del... Vivid... Este... Que lo cogí... Porque... Lo llevo viviendo... Muchas veces por los canales... Mis compañeras... Creo que lo han pedido también... Y... Yo no lo pedí... No sé por qué... Pero... Tenía ganas de tenerlo... Porque me recuerda muchísimo... A una mascota... Que yo he tenido... Hace... 6... 7 años... Tuve una mascota... Y... Bueno... Me duró dos añicos... O tres... No sé lo que le pasó... Que... No levantemos... Y lo vimos... No sé... Lo que le pasó... Y... Me recuerdo a eso... Ahora... Sabréis... Que mascota es... Yo... A mi... Me encantan los animales... Lo digo así... Yo siempre he tenido animales... De otras clases... Tortugas... He tenido conejitos de... De... Mascota... Que son... Enanos... Pequeños... He tenido... He tenido... He tenido... He tenido... He tenido... He tenido... Hombre... No todo aquí... Me digo... Cuando me seguían... Pues... Iban trayendo más... Sí... Pero siempre he tenido animales... Me han encantado los animales... Eh... Hasta... Ardillas... He tenido ardillas... Eh... Ardillas... Tuve... Una... Antes... Destacó mi marido... Fíjate... Tendría yo... Unos 15... 16 años... Me compro una ardilla... Lo voy a sacar de aquí... Porque así lo vemos... Ya veo... Lo estoy metiendo yo por aquí... Eh... Jeje... 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 Pues nada... Pues... Voy a ir sacando... Es este... Maravilloso... Aquí... Ya sabréis que mascota... Os... Os... Estoy hablando... Verdad... Del conejito... Yo estuve... De mascota... Hace unos... Cinco o seis años... O así... Tuve... Un conejito blanco... De... De... Soy nano... De pelo... De mascota... Y... Le puse el nombre... Porque yo a mis animales... Le pongo el nombre... Y yo... Eh... El conejito... Se llamaba... Hanna... Solo... Le puse el nombre de Hanna... Por mi... Cría... Porque veíamos la... Serie esta... De... Hanna Montana... Esa de... Eh... En... Clan... Wow... Disney Channel... Y eso... Y... Nos gustó el nombre... Y se lo pusimos a la conejita... Que... Que... Me compremos... Claro... En la tienda... Y... Se llamaba... Hanna... Y la verdad... Que cuando lo vi... Y... Este... Tiene que venirse para acá... Si o si... Porque me recordaba... Ella... Blanco y todo... Es que... Identifico... Pero llevaba más pelo... Eh... Llevaba más pelitos... Jajaja... Pues un... 14 a 12 euros... Va a medir... 42... O... 43... Por 44... Aquí está la medida... Y ahí está... El count... Ese es el nombre... Del... Kit... Y el código... El de la marca... Yosunday... Y es... De teleimpresa... Como podéis... Vamos a ver... El gráfico... Para empezar... Viene... Cuatro folios completos... Y dos medios... Aquí... ¿Ves? Cuatro completos... Y dos medios... En total son seis folios... Y... Punto lineal... Tiene bastante... Chicas... Mira... El punto lineal... Mira... Que chulo... Si es que... Es una maravilla... Este gui... Mira la carita del conejito... Este... Mira la cara de este... Es parecido... Era parecido a esta... Ahora que lo estoy viendo... Es parecido a este... Pero en blanco... Era... La verdad... Pues era buenísimo... Todos los días... Lo sacábamos... De su sitio... Y lo dejábamos por aquí... Suelto... No se iba... Ni nada... Era... Un conejito muy bueno... Pues poníamos a ver la tele... Y ella... Ahí encima de nosotras... Mirad... A mí que los animales... Me han encantado siempre... Tiene bastante... Punto lineal... Como habéis visto... Nudo francés... También va a tener... Porque mirad... Aquí... Esos puntos blancos... Esos puntitos de ahí... Blancos... Por este lado... También hay... Son nudos francés... Así que... En el punto francés... Va a haber... Y aquí viene... La leyenda... Como siempre... Son de estos... Que viene... El de la tela... Y el de... Bueno... El de la tela... Es este... Y el del gráfico... Es este... Me he equivocado... Es que como... Estoy viendo... Diferente... Y nada... Pues viene con... 65 colores... De cruces... Completas... Mirad... No sé si... Se va a ver bien... 65... Luego... Nos viene... Dos... De... Nudo francés... Que son estos dos... Y nos viene... Dos... De... Punto linea... Pero... Punto linea... Viene bastante... Viene... Puff... Si viene... Pero bueno... Esto... Lo que hay que hacer... Pues ir... A poquico... A poquico... Mirad... Como viene... Todo... Mirad... Yo es que no lo he escapado... Ni nada... Si he abierto la bolsa... Para saber que... Que es lo que venía... Pues... Los silos... Lo vamos a ver ahora después... Vamos a ver la tela... Wow... Que chulo... Mira Daisy... Lo que me hace... Con la pata... Oye... 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 Jeje... Mirad... Ahora voy a... Acercar más... Para que vean... Se ve todo muy bien... Mirad... Conejito ahí... Mirad... La rueda... Mirad... Los símbolos... Voy a ponerlo... Más levantado... Y así vemos mejor... Los símbolos vienen... Muy bien... Con lo que estoy viendo... Daisy... Que me tiran la... Que me lo tiras... Chicas... No te apoye... Está aquí jugando... Ella... Con... Su juego... Vale... He podido... Coger la cámara... Antes de tiempo... Bueno... Marte... Viene muy bien... Por los... Dos... Cuatro sitios... Viene muy bien... Viene rematados... Como siempre... La tela... Últimamente... Vienen geniales... Ahora... En... A ver... Puntadas... Tiene... Ciento noventa y cuatro... Por ciento noventa y nueve... Sería... Ciento noventa y cuatro... De ancho... Y de largo... Sería... Ciento noventa y nueve... ¿Vale? Pero se ve muy bien todo... Mirad... Este es el vestido... Ahora sí lo puedo enseñar mejor... Porque Daisy ya se ha ido para el otro lado... A... A doblar la cabeza para el otro lado... Mira la percha con el vestido... Y deciros... Que... Los números esto... Que... Que... Que vienen aquí... Eso se bordan del mismo color que hay aquí alrededor... Esto no lo señala... Del... Número de... Organizador este... ¿Vale? De ejemplo... Voy a poner... Un ejemplo... Algo así... Cerca... Que se vea bien... A ver... El veintisiete... Vale... ¿Veis? El veintisiete... Este es un veintisiete... Es de... El círculo es blanco, ¿no? Pero alrededor hay rosa, ¿no? Después del círculo... Pues... Se borda... De este color... ¿Vale? El veintisiete... No sé qué color será... Porque no he visto todavía los colores... Y la verdad... Pues este... Está chupísimo... Me encanta... Me encanta... Me encanta... Realmente... Si no... Si no... Si no sabéis cuál es... Y un vídeo más atrás... Que... Ahí os lo saco... Y es... Me encanta... Lo empecé el día tres... Eh... Pero no está en el vídeo... No... Normalmente así... Cuando yo subo colaboraciones... Está... Eh... En vídeos directos... En los vídeos directos... Porque ahí fue cuando lo empecé... Porque... Ya sabéis que yo... Hago... Directos... Los domingos... Pero ese día... No hice domingo directo... Pero lo hice... El jueves... Día tres de agosto... Ahí lo tenéis... Y la verdad... Que me encantó... Este lunes me toca... Pasar... Sacar los avances de todo... Y ese va a salir también... Porque ese... Lo voy a tener... Vamos... Lo que queda de año... Y para año que viene también... Porque ese... Quiero yo avanzarlo... Bastante... Pues bueno... Ahora vienen los hilos... Los hilos me encantan... Realmente... Yo es que me arrollo mucho... Es que me encantan los chi... Me gusta enseñarlo bien... Realmente... Mirad... Tiene con sus dos agujitas... Esta aguja me encanta... Yo siempre la utilizo... No sé... Que luego me se rompa... Y no me quede... Me quede sin la aguja... Entonces ya cojo... De aquí... Del bote este... Que tengo... Pero si no... Cojo primero... La de aquí... Viene... Con tres organizadores... Que me encantan... A mí me encanta todo... Diréis... Madre mía Lourdes... A ti te gusta todo... Eh... Pero vosotros sabéis... Que a mí me encantan... Estos organizadores... Aunque los otros rojos... También me gustan... Pero esto viene más... Explicado las cosas... Porque vienen los colores... Viene la numeración... Viene la cantidad de cabos de hebra... Viene también con el código del kit... Es que viene muy muy bien... Y me encanta... A mí esto me encanta... La organización... Me encanta... Mirad... Esto es uno de... De los organizadores... Ahora viene el resto... No sé cómo lo voy a sacar... Realmente... A ver... Es algo que voy a hacer... Voy a sacarlo de aquí... O si no... No voy a poder enseñarlo bien... No pasa nada... Porque yo... Ahora... Hago así... No sé si sale con las agujas... ¿Vale? Ese lo hemos visto... Vamos a ver este... Oh... Que colores más chulos... Me encanta... Mira que gama de rosas... Azules... Verdes... Más rosas... Es que vienen muchísimos colores... Mirad que chulo... Que chulo... Que chulo... Ay... Mía... Me encanta... Me encanta... Me encanta... Me encanta... Y ahora... Este... O va a enamorar... Este... Este organizador... Ahora a ver... Ya lo estaréis viendo... ¿Verdad? Mirad... Mirad... Que gamas de colores... Chulísimo... Es que me da por empezar... Lo otro... No quiero empezar mucho... Porque tengo muchísimos... Empezar... Y estoy ahí... Y quiero ir avanzando... Pero... Es que me da por... Por empezar... Porque lo veo... Bonísimo... Me encanta... Y... Y lo voy a empezar... Esto sí lo voy a empezar... Esto lo voy a dejar... En mi sitio de cajonera... De donde tengo yo... Hablado... De la mesa... Donde yo gordo... Porque no sé si... Empezar... Lo sé... Realmente... Porque a mí me tiene enamorada... Estos... Está mierda... Ay mierda... Si no lo empiezo este año... Para el año que viene... A lo mismo cae... Mirad... Que gamas de colores... No me digáis... Voy a ponerlo así... Porque así yo... Puedo yo... Ahora... Ponerlo bien... A ver... Cómo lo... Lo coloco... Y quiero colocarlo bien... No... Igual como me lo traen... Pero más o menos... Vale... Así... Ya que chulo... Este no lo he dicho... Eh... Este cuesta... 9,16... Vale... Este aquí... Ya sabéis que tenéis descuento... Eh... Meteros a la página... Que... Tenéis descuento... Tenéis varios días... Tenéis... Ahora 40... Bueno... Tenéis 45 días... Para poder meteros... Ojea... Que tiene bastante cosas... Yo... Porque os puedo traer... Más o menos... Lo que puedo traer... Pero... Ojalá... Puedes traeros más... Para que veáis... Toda la cantidad de cosas... Aunque yo... Os habré puesto ya... En el... Al principio... La foto... De cosas... No... De novedad... Os lo habré puesto... Eh... Para que no se perdáis nada... Bueno... Ahora ya sí... Sí... Ahora sí... Ahora sí... Viene lo interesante... Chicas... Lo nuevo... Aquí está... Ya no queda nada... ¿Vale? Eran tres cositas... A ver... Vamos a quitar esto... Este sí que es nuevo... A ver... Si puedo ponerlo en traducción... A ver... Si tiene nombre... Pues... No pone nada... Bien... Pues... Ahora... No voy a hacerlo más... Espera... Voy a darle la vuelta... Y así lo veis... Mirad... Qué chulo... He sacado de aquí... Que está la pegatina... Y no se ve... Y el práctico... Tampoco... Hay que verlo bien... Y... Este... Que cuesta 11 euros... Con 91... ¿Vale? Lo digas ya... Porque... Me voy a quedar enamorada... De él... Seguro... Y... Me se va ahí... El precio... Entonces... Lo digo ya... Mirad... Mirad... Qué chulo... Qué casa... Qué falo... Mirad... Ahí tenemos al mar... Tenemos flores... Esto... Esto... Esto es una maravilla... Esto es una maravilla, eh... Es de 14 a 2 hebras... Y va a medir 56 por 44... Y mirad... Mirad... Mirad las flores... Mirad la casa... Qué chulo... Madre mía... Es que... Es que... Como os digo... Estamos todas enamoradas de los que... Y todos los que... Sacamos... Mirad... Aquí tenemos más palomas... Mirad... Ahí al fondo tenemos otra casa... Y la verdad pues... Hay un barco también... Ahí al final... Esto no sé lo que es... Un coche... Esto será un coche, ¿no? Esto será un coche... Ahora lo miraremos... En el... Gráfico... Aquí... Vienen 8 folios... 6 vienen completos... Y... Los he roto un trocico... Mira... Este es grandecico, eh... Este viene 8... Este es grande... Mira las palomas... Mira las palomas... Mira las palomas... Mira las palomas... Bueno... Punto línea... Va a tener... Y nudo francés... También va a tener... Porque ya... Con las palomas... Nos lo va indicando... Aquí... Aquí... También va a tener... Medias cruces... Porque... El cielo... Es todo... Medias cruces... ¿Vale? Mira el faro... Como se ve... La casa... Hay pajaritos... También por ahí... Perdonad por el... Por el... Por el... Toque de las sopas... ¿Vale? No puedo hacer otra cosa... Estos tienen... Punto... Medias cruces... Que no son cruces completas... Así que... El cielo... Pues vamos a ir más rapidito... Mira... Aquí está la leyenda... Pues viene con 47... Colores... Con cruces completas... Un... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez... Once... Doce... De medias cruces... Cinco... De nudo... De... Punto lineal... Y tres... De nudo francés... Sí... Aquí está la leyenda... ¿Vale? Mirad... 47... Medias cruces... Eh... Punto lineal... Y el nudo francés... Recordad... Que aquí... En medias cruces... Hay un color de más... Hay el 48... Eh... Y punto lineal... Pues... Lo básico... De las... De la casa... Y del faro... Eh... Y de algunos pajaricos... Y eso... Pero no hay mucho... Eh... Porque mirad... Esta toopa... Ya no tiene casi nada... Y esto de aquí... No sé lo que es... Realmente... Será... Bueno... El barco está aquí... Aquí hay otro barco... Pero... Este... Ya no sé si es otro barco... O... Yo creo que sí... ¿No? Será otro barco... Esto... O... Un coche... Eso de ahí... Porque ahí arriba... Es un barco... Y ahí hay otro... Pero ese... Ya no lo sé... Es... Porque hay como... Hay un muro... Hay... Yo creo que es un coche... Pues... Está muy bien... Me encanta... Vamos a ver... La tela... Y los hilos... Los hilos... Madre mía... Que color de más chulo... Vienen todos organizadores... Vamos a dejarlo así... Vamos a ir abriendo... Y... Wow... Este es grande... No estoy viendo nada... A ver... Que muevo... Mirad... Este es grande... Este es de puntada... Tiene 267... Por 200... 267... De ancho... De largo... 200... Para... Y... Uff... Este... Este tiene cambio un poco de color... Por la zona... Esta... Esta de aquí... Esta de aquí... Esto de aquí... Ya no... Pero... Esto de aquí... Tiene así como un poco de... Cambio de color... Pero... No... No pasa nada... No es mucho... Es cambio de color... No es confeti... Ni nada de eso... Y a subirlo más... Que así lo vemos... Viene también rematado... Por aquí... Viene muy bien... De imagen... La tela... Súper blanda... Eh... Súper blanda... De si... Mira... Le ha gustado... No se va de aquí... Le ha gustado... De si... Mirad... Esta chulisio... Me encanta... Me encanta... Mirad... A ver... A ver... A ver... Como lo puedo enseñar... Que se vea los símbolos... Bastante... Muy bien... Mirad... El falo... Que chulo... Aquí hay un velero de esos... La casa... Está en este lado... Mirad... Esto tiene que quedar... Chulísimo... Eh... Esto tiene que quedar... Vamos... Yo que... Lo empezaría... Todo... Realmente... Lo empezaría... Todo... Bueno... Vamos por los hilos... Vamos... Bien de tiempo... Bueno... Pues los hilos... Vienen así... Y... Vienen... Con los organizadores... Que a mí... Me encantan... Como siempre... Este lado pesa más que este... No sé por qué... Vale... Pues... Vienen... Como siempre... Nuestras dos agujitas... Ahí están... ¿Vale? Y... Los hilos... Tienen... Como... Mirad... En... Como os he dicho... Cruces completas... De la 47... ¿Vale? Y este... Viene para el... Medio punto... Que es el blanco... ¿Vale? En este lado... Tenemos solamente... Estos tres colores... Y en este lado... Voy a intentar... Sacarlo todo... Para este lado de aquí... ¿Vale? Para que veamos... Este lado de... Los símbolos... Mirad... Tenemos... Marrón... Rosa... Amarillos... Este... Es un marrón... Chocolate... O algo así... Mira qué color es más chulo... Pues este... La verdad que me encanta... A ver... Vamos... Vamos... Este mirando... Lo del... Código... A ver... Ah... 404... Vale... Bien... A ver... Por aquí... Mirad qué lila... Qué chulo... Qué lila... Mirad qué verde... Mirad qué verde... Estos colores ya son más... Como... Más marrones... Y más... La verdad que están chulísimos... 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 Me encanta... Me encanta... Voy a... Voy a cerrar esto... Aquí... 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 Lo dejaré aquí al lado... De mi... De mi sitio... Porque lo mismo... Para el principio... De... Es que ahora mismo... Estoy... Organizando... Para... El 2024... Los proyectos que voy a llevar... Para el 2024... Y todo eso... Estoy ahí... Organizando... Y alguno... Tiene que caer seguro... Para empezar... Bueno... Lo voy a dejar así... Vale... La verdad que me han encantado... Todo... Aquí uno... Aquí otro... Vale... Y... Nuestro enhebrador... Así lo veis mejor... Vale... Espero que os haya gustado... Pasaros por el canal... Dejad en los links... De los productos... Tanto a la página... Y... Habréis visto al principio... Todo lo que... Lo que tiene... Tenéis descuento... Eh... Entrad... Aprovechad... Los descuentos... Que... Tienen... Porque son... Precios... Muy económicos... Están muy bien... Y están trayendo... Muchísimos kits nuevos... Y... Y... Accesorios también... Eh... Yo... Intentaré... Traeros más... Cosas nuevas... Y... Nada... Espero veros... En el próximo vídeo... Chao... 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 Gracias.